el tabaco es malo mira te pega el tabaco madre mía que revolucionados os veo muy buenas noches guapísimos guapísimas a ver cómo aguanta hoy el stream tanguangos y tanguangas sandungueros y sandungueras harlo pues es carlos estás como estamos y nos tocan tres juegasos de super nintendo y vamos con el primer juego que se llama kakoma night in beach y la bicicleta el rey se basa el día jugando al golf en eso es muy realista de hecho o que vici lanza y de la mierda porque la gente que no quería curar eran los únicos que sobrevivieron interesante concepto que te cuentas por las líneas también ellos sólo pueden ir por las líneas no pueden por las líneas que estoy tratando yo holgals panic pero un poco más hipócrita por el tema que sí que te pueden dar mientras estás en la línea de 253 45 37 52 52 con algo qué pasa es la línea muy larga te joden también pero yo estoy limitando lo largo que puedes hacer la línea y cómo y cómo sé yo eso es que no porque podría hacerme el nivel en cuatro patadas aquí y ya está entonces porque en el gas panic tienes que ir a cachos pequeñitos porque si haces cachos muy grandes se te cambia la imagen por la de un tío feo por la de un ninja o por la de frankenstein o por una chorrada de vamos a probar hacer una barbaridad de estar la caña levanta levanta entonces esto no te es pero pasaba no pero casi no sea porque para efectos prácticos he hecho un 46 ahora voy aquí y hago esto y me lo paso no la línea no es atacable algunos bichos sí hay un bicho en concreto parece ser que sí que se puede meter por la línea si estás dibujando no te pueden atacar sólo pueden atacarte cuando vas por el borde entonces me pregunto si alguna una línea que invita hay 44 y a tomar por culo mato a los malos y ya está no qué puto sentido tiene esto entonces si lo puedes hacer así raca ya está sí que te penaliza cuando haces una línea muy larga recta parece ser porque cuando lo haces con trospideces la línea puedes hacer lo que estoy intentando averiguar que tenemos vamos a vamos a ver el tráiler va un segundito así descanse un momento de la quemada de neuronas de ésta mira mira ese es ese ese es así señor curioso curioso tío y ahí va capitán garfio que va en plan final fantasy con su barco volador qué bonito el tema principal ahora me dan ganas de ver la peli es sólo sólo por la música vengan de ver la peli pues vale vamos vamos a darle venga campanilla haz lo tuyo transforma me en la máquina de matar no he dicho de matar no de pillar hostias campanilla como más alto a inmortal con tiramuzón para que luego me supernet mega drive mega cd creo que llegué a jugar así de este estilo y luego lo costan las de la de amiga y en ese dos que era aventura gráfica qué bonito eso del cambio de paleta de colores ahí qué bonito queda la verdad no puedo pasar por arriba no puedo pasar el nivel es una putada pero voy a probarlo con el otro núcleo vale chicos sólo por por salir de dudas ya este es bastante más soportable ahora ahora no me ha costado se me acostumbra lo lento del otro este se nota más soportable ya te lo digo y tanto el muñeco sigue pesando un montón pero pero no es ni de coña lo mismo que antes de los artes pedro sartén pedro sartén pedro sartén así es en serio vamos con el siguiente qué es esto ya por ahí la cosa abril las articulación peorio ah 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 qué es esto para que sirve no a ver a ver a ver a ver a ver a ver no no que me ha pasado nada me da tiempo a cargar inventa porque explotan en él pero coma de bien tanto vale sólo se puede hacer cuando cuando hay surco parece no sabía de eso ahora sí sí no ya no pero este juego engancha algo lo pillas un poco con un con un poquito de y engancha de cabronías nada guapísimos guapísimas muchas gracias a todos os quiere un montón ya lo sabéis y hasta luego no